¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que todos muy bien por ahí. Les tengo que decir que si no están muy bien, van a estar muy bien porque hoy les traigo un mega sorteo de la vuelta a clases. Se los había anticipado el miércoles en el último video y la verdad es que llegó el momento. Hoy les traigo un sorteo como los clásicos de caja con muchos premios. Tal vez no son tantos como las otras veces porque está muy perfilado en la vuelta a clases. Todos los premios que se va a ganar, el único ganador que va a salir de este mega sorteo son relacionados al colegio. Así que si estás por empezar el colegio, la facultad o lo que sea o no y querés participar, igual podés participar. Les voy a empezar a mostrar ahora todos los premios, pero antes algunas aclaraciones. Va a salir un solo ganador de este sorteo que es internacional, así que vas a poder participar desde cualquier parte del mundo. Y lo único que tenés que hacer es cumplir tres pasos que te voy a contar al final de este video, así que míralo hasta el final y míralo todas las veces que sea necesario para que te queden los pasos bien claros. Es re fácil participar, la verdad es súper fácil, pero si prestás atención te va a ser más fácil aún. Voy a empezar a mostrarles los premios, les van a encantar. Los primeros premios que tengo para mostrarles son de MOA y les paso a mostrar porque son cositas muy lindas. Primero que nada se van a llevar esta cartuchera, así como muy, muy floral. También se van a llevar esta carpeta re linda de un panda, me encanta porque es rosa y rayadita. Tiene ahí un panda como en un corazón re FD esta carpeta y la verdad es que me encantó. Y lo último que tengo de MOA van a morir. Es esta carpeta. Miren lo que es esta carpeta, por favor. Tiene unos unicornios hermosos mal. Son unicornios con pelo y cuerno rosa, así que con eso ya les dije todo. Más premios. Tengo cositas de todo moda. Les paso a mostrar rápido porque estas son un montón y las van a amar. Primero que nada, un cuaderno. Un cuaderno rayado, colorido y bello. ¿Ven? Es rayado, pero miren qué linda la tapa, me encantó. También un anotador porque el anotador también es clave porque hay que ir tomando notas de la vida. También para el escritorio es clave. Este me encantó porque miren, tiene huevos. Separadores de materias, miren lo que es esto. Son hermosos, son todos así como súper coloridos con animalitos. Me encantaron. Bien en size. Después esto que me encantó es como un horario que aparte es rosa. Es un horario que atrás tiene imán. Así que está buenísimo para el escritorio, para no olvidarse de nada, de cosas que tienen que llevar al colegio, de finales que tienen y demás. Golazo. Súper necesario etiquetas y miren lo que son. Son recoloridas. Después porque soy fan de los papelitos, tengo este para regalarles. Está buenísimo. Y este otro que también me encantó. Y miren lo que es esto. Es súper chiquitito este anotador. Me pareció que estaba ideal para llevar en la cartera y ir tomando nota de cosas que no nos tenemos que olvidar. Y es tan chiquitito que no sé. Me encantó. Es hermoso. Bueno, después tengo cosas para los fans de los resaltadores como yo. Miren lo que son estos. Es un tarrito con mini resaltadores. Y porque sé que son fans de los resaltadores, estos otros. Que son en realidad dos resaltadores que forman un corazón divino. Casi terminando, algo que yo claramente me hubiese comprado si iría al colegio o a la facultad. Es esta cartuchera que es totalmente noventosa por donde se la mire. En realidad en los noventa eran más de lata, pero bueno. Esta es de plástico, es rosa. Y tiene brillitos y tiene agua. Es re linda, miren. Y es así. Les entra como lo justo y necesario. Y terminando tengo tres lapiceras. Esta que es la clásica de todos colores que todos amamos. Y miren, tiene labios. Es divina. Esta que miren qué linda que es. Tiene un caramelito arriba. Y esta otra que miren. Ay, tiene un cerrito. Ay, amé todo. Después tengo dos premios tecnológicos. Y el primero es este mouse de Logitech. Que me encanta porque es chiquitito, es cómodo. Si ustedes trasladan la computadora y eso, es buenísimo para llevar para todos lados. Y la verdad es que me encantó el color. Así que dije, esto les va a ser súper, súper útil. Y lo otro tecnológico que tengo es de Ártico. Y les va a encantar. Y les va a ser súper útil para ahora que uno anda más en la calle porque va al colegio o a la facultad o lo que fuere. Y es un cargador. Sí, es igual al que tengo yo acá que todo el mundo me preguntó. Es un cargador portátil con forma de unicornio. Que la verdad es que les va a llover un montón porque todo el mundo lleva el celular ahora a todos lados. Y bueno, cuando empezamos a ir a clases, de repente a la tarde vamos a, no sé, a hacer algún deporte y demás. Está bueno tener uno siempre para que el celular nos dure de batería, ¿no? Así que divino este de Ártico. También se lo va a llevar el gran ganador. No se crean que esto se termina porque miren la tremenda bolsa que tengo de crayola. Con un montón de cosas que van a necesitar para el colegio. Y que si no las van a necesitar, igual las van a usar porque les van a encantar. En primer lugar, tengo tres cajitas de estos marcadores de crayola que están buenísimos. Que lo que tiene de bueno es que se ven como en hoja oscura. O sea, golazo de la vida. Tienen acá tres. Así que acá tienen que participar con amigos para hacer una gran repartir. Díganle a todo su grupo de amigos, a su familia, a todos que participen todos. Y después si ganan se reparten los premios. Si participan más tienen más chances. Así que, datazo. Bueno, este es uno de los premios de crayola pero hay más. Miren por favor lo que es esto. Estos son marcadores lavables. Marcadores lavables. Hay también tres cajitas para que se las puedan repartir. Lo que tiene bueno esto es que si te ensuciás las manos, la ropa o lo que fuere dibujando. No problem. Más de crayola. Miren lo que son por favor estos marcadores. Vienen 20 marcadores, 20 colores en cada cajita. Así que tienen tres también para repartir. Son divinos. Como no podía faltar de crayola, tenemos también una caja con 64 colores de crayones. ¡Bien! Son divinos estos. Son los clásicos. Miren todos los colores que vienen. Y también se va a llevar esta caja de tizas. Que están buenísimas. Son como tizas muy grandotas. Muy bellas. 24 colores diferentes tienen acá. Así que, chicos, ustedes no pueden dejar de participar de este mega sorteo. Paren. Hay más cosas. ¡Tarán! Miren lo que es esta mini mochila de arte. Amé fuerte esta mochilita. Esta es buenísima para quienes van a la facultad. No me digan que no. Me encantó. Pero también tengo una versión grande. Así que, quien gane, se va a llevar una mochila grande y una mochila chica. Ambas son de arte. Esta es con un diseño de Benito Fernández y esta de Laura Barsky. Son divinas. Pero además también tengo otras cosas. Miren. También de arte. Tengo esta cartuchera re linda. Esta, la verdad, es que es muy, muy colorida. Y en esta sí que te entra a la vida misma. Porque es más grande. Es de estas que podés meter marcadores a lo pavote. Y también tengo este cuaderno que es de arte y es rayado. Y me encanta el diseño. Miren lo que es de lindo. Soy fan. Esto sigue porque hay más premios. Y ustedes van a morir con esto. Miren lo que es. Es como una carpeta que viene ya con las hojas. ¿Ven? Las hojas son como las hojas de cuaderno. Las hojas grandes de cuaderno, típicos de arte. Y viene así con esta carpeta bella. Que además de que es linda, me resulta como súper cómoda. Esta la veo re bien como para quienes van a la facultad y escriben mucho, toman apuntes a lo pavote. También de arte, los famosos cuadernos Estrada. Así que se van a llevar también dos de ellos. El primero es este negro con dibujos. Y el segundo es este que es como la mochila. Son diseños de Benito Fernández. Miren qué lindo, por favor. Estos. Estos son re necesarios. No me digan que no. Y último. Tengo de... Último de... Último de arte. De Estrada. O sea, tengo más cosas. Se calman. Bueno, miren lo que es esto. Qué lindo. Son diseños para colorear. Estos, ¿saben qué? Me encanta para relajar. ¿Vieron cuando ya estamos quemados de estudiar? Bueno, pintamos esto que está divino. Así que también se van a llevar este blog hermosísimo. Sigue ending. Tengo un montón de cosas de simbal. Y estas cosas, literal, que me las quiero quedar. Pero no me las voy a quedar porque son para ustedes. Les paso a mostrar. En primer lugar, tenemos estos marcadores que lo que tienen de bueno es que tienen como mini sellitos. ¿Ven? En la punta tienen doble punta. Tienen la punta común y la punta de sellito con dibujitos así como estos. Después, también de simbal, tengo lápices de colores. Estos son súper, súper, súper necesarios siempre. Para los que les gusta usar marcadores, pero también cuando escriben y eso, tengo estos marcadores que son de punta fina. Estos a mí me encantan. También son de simbal y son realmente útiles. Obviamente, resaltadores que son súper, súper, súper importantes para estudiar, para guiarse y todo eso. Tenemos uno amarillo y uno rosa. Después tenemos estos marcadores que son muy lindos. Y también lo que tiene de bueno es que son lavables. Me encanta eso de los marcadores lavables. Porque vieron que te manchas la mano y estás 15 días, te bañás todo y te sigue quedando. Bueno, buenísimos estos. También, re necesario una tijerita. Esto tienen que tener siempre, tienen que llevar siempre al colegio. Otra cosa muy necesaria de la vida, sacapunta. Después tengo algo que, ay, estoy in love, in love de estos resaltadores, miren. Primero que la tijita es así dura y me encanta. Y vienen seis resaltadores de colores. Son mini resaltadores y todos tienen como sabores a frutas. Otra cosa que amé de simbal y que se van a poder ganar son estas lapiceras de colores. Yo soy de esas personas que cuando escriben algo siempre tengo que subrayar con colores o hacer algo, no sé por qué. Así que estas me encantan. Y también estas, miren lo que son. Estas son mini lapiceras de colores como con glitter. Bueno, después tenemos otras cositas pequeñas como esta goma, otro sacapunta, una cinta correctora que es re útil siempre. Y esto que estoy enamorada que es una cinta para decorar. Yo no sé si se ve ahí, pero es una cinta transparente que vos la pones así, trick. Y tiene ositos. No saben qué lindo que es. Dudo que se esté viendo ahí, pero es hermoso, ¿ven? Es así. Por último de simbal tengo tres cositas más. En primer lugar un lápiz, un lápiz de mina. Después tengo esta lapicera que es hermosa. Me encantó, miren qué colorida. Y por último esta, que esta es la gloria. Esta yo la tengo. La tengo y la uso porque soy fan. Esta es una birome que se borra. Birome que se borra. No sabías que existía, te moriste. Te moriste, te moriste. Y Pepe se fue. Miren, tengo cosas de Hanna. No, este sorteo es literalmente un desquicio. Una de las cosas que tengo de Hanna es algo que yo tengo y uso todos los años. Y es este horario. Está así como arrugado, no sé por qué, pero... Es un horario que está muy bueno porque acá vos vas poniendo las cosas que tenés que hacer en la semana. Y cuando termina de la semana arrancas la hoja y la tirás, si es necesario. Porque es como un block. Así muy grande y tiene aparte imán. Lo pueden pegar o no. Yo lo tengo en el escritorio puesto así. Es como que me sirve de guía porque es como muy visual. Después, como no podía ser de otra manera, un cuaderno. Este cuaderno es lo más Tumblr que viste en tu vida. Y es de Hanna. Me encantó. Lo elegí para ustedes porque sabía que les iba a gustar. Después, yo no sé si ustedes son fans de las gomas, pero yo cuando era chiquita coleccionaba gomas. Así que vi esto en Hanna y dije, nada, se los tengo que regalar. Son mini gomas de formita que vienen en este tarrito muy lindo. Y también este, miren, que tiene un montón de gomas también chiquititas de formita. Me encanta. Y viene en un tarrito así como súper bello verde. Y también, porque fan de las gomas, como les venía diciendo. Acá tenemos, miren, esto es un macarrón que viene con gomas de macarrones. Miren lo que es esto. Ah, te moriste. Te moriste. Te moriste. Te moriste. Te moriste. Bueno, vienen en un macarrón gigante. De Hanna también tenemos un carnito chiquitito. De estos para que lleven en la mochila para anotar cositas que no se quieren olvidar. Y otro taquito de estos que para mí son fundamentales de la vida para anotar cosas que también tiene imán. Último de Hanna tengo tres biromes. Miren, esta que es hermosa, tiene un osito. Un perro en realidad. Es un perrito. Esta que no sé si es un conejo. Vieron que yo tengo un problema con los animales. Yo quiero creer que es un unicornio, pero no sé por qué porque no tiene cuerno. Es un re conejo esto. Bueno, nada, me encantó. Y última esta que tiene como conejitos ahí re lindas. Ya, claro, ¿cuántos fueron? Dos minutos que no robaste fama y ya quisiste venir a robar de vuelta. Vamos a seguir porque tengo un montón de cosas. Y miren, tengo cositas de como quieres que te quiera. Y miren qué lindo este cuaderno, por el amor de Dios. Es lo más colorido del universo. Lo que tiene bueno también es que la tapa es dura. Entonces como que si lo guardan en la mochila y eso es como que aguanta más. También de como quieres tenemos este cuadernito. Miren qué lindas las hojas. Tiene unas sandías ahí, esto rosa. Muy lindo. Y último de como quieres, una agenda. Que es muy linda. Recién empieza el año, chicos. Así que pueden usar a full esta agenda. Miren, tiene stickers. Yo siempre me fijo si las agendas tienen stickers y después no los uso. No sé por qué. Pero bueno, nada. Es re linda esta agenda. Es como muy colorida. Últimos premios que me quedan son de fera y son cosas re... Te voy a regalar. Te voy a mandar con todos los premios y te saco de encima. Ya que te estás poniendo acá con los premios de la gente, te voy a mandar. Bueno, tengo cosas de fera que son hermosas. Y en primer lugar tengo dos cartucheras. Por eso les digo que tienen que participar con amigos. Porque hay premios que se pueden repartir. Tenemos dos cartucheras verdes. Una tiene donas. Otra tiene ojitos. Re lindas. Y después miren lo que tenemos. Tenemos esta agenda para 2017 de fera que son re lindas. De hecho yo tengo una que la tengo acá. No sé si se ve. Esta es mía, ¿eh? Esta no se la ganan. Y miren, tiene como un montón de cosas para escribir. Y me gusta que tiene ahí como frases y cosas lindas para ir leyendo todos los días cuando uno va anotando lo que tiene que hacer y demás. Después tenemos otra agenda que es muy linda. Esta literal que es hermosa, miren. Tiene un elefante ahí. Y de adentro es igual a la otra. Así que acuérdense de participar con amigos que hay para todos acá. Y por último un cuaderno como el del último sorteo que les había encantado. Miren. Oh my god. Bien unicornio. Miren, es un cuaderno de hojas rayadas muy rosa y muy bello. Casi terminando. De fera tenemos también este cuaderno grande que también tiene tapadura y está muy bueno por eso. Así que es muy muy bello. Tiene 80 hojas rayadas. Más útil imposible. Y último, porque yo sé que a veces hacemos la tarea y queremos estar en un lugar lindo con cosas lindas y demás. Este cuadrito de fera lo van a poder poner en su escritorio. Dice, dame zapatos nuevos y un super café y mirame dar la vuelta al mundo. Me encanta. Bueno, esos han sido todos los premios que se va a ganar un solo ganador. Así que ahora me prestan muchísima atención porque les voy a contar cómo participar. Es re fácil. Tienen que cumplir solo tres pasos. Primer paso, tienen que suscribirse a este canal. Segundo paso, le tienen que dar like o me gusta, como quieran llamarlo, a este video. Tercer paso, tienen que dejar un comentario en este video. Y en ese comentario me pueden decir lo que quieran, pero fundamental es que me digan su usuario de Twitter o Instagram. Cosas que son súper, súper, súper importantes. Dejen un solo comentario porque si dejan más de un comentario no van a participar. En el comentario pueden decirme lo que quieran, pero es súper importante que me dejen su usuario de Twitter o de Instagram. Con uno de los dos alcanza, si tienen los dos y me quieren dejar los dos, genial. Pero con que me dejen uno está bien. Si no tienen Twitter o Instagram, ábranse uno. Es súper fácil, muy rápido y así van a poder participar de todos mis sorteos. Y si no pueden abrirse una cuenta, pídanle a su mamá, papá, hermano, alguien que participe por ustedes. No me dejen otra cosa en los comentarios que no sea usuario de Twitter o Instagram. No participa que me dejen ni su mail, ni su teléfono porque aparte es súper inseguro. Tampoco dejen su Facebook porque necesito un usuario de Twitter o de Instagram sí o sí para comunicarme con ustedes si ganan. Algunas cositas importantes. El sorteo, como les dije, al comienzo es internacional. Pueden participar desde cualquier lugar del mundo sin problemas. Y si son menores de edad, pueden participar obviamente, pero pídanle permiso a sus papás. Primero por las dudas, no hace falta que lo dejen aclarado en los comentarios ni nada. Simplemente díganle a sus papás que van a participar para que ellos sepan. Importante de la vida, ¿cuándo cierra este sorteo? Cierra el 25 de marzo. Ese día es el último día que tienen para participar. Pueden participar durante todo el sábado 25 hasta las 23.59. Después, ya si dejan comentario y si hacen todos los pasos, no van a participar del sorteo. El ganador se va a anunciar el día 27 de marzo, que es lunes. Ese día yo les voy a dejar en la cajita de más información de este video el nombre del ganador. Así que lo que les aconsejo es que estén atentos a este video y ese día, el 27, van a tener el nombre acá. Igualmente, síganme en Twitter y en Instagram, que soy arrobafdeoficial, porque por ahí también siempre les cuento que ya anuncié el ganador y demás para que ustedes estén al tanto, ¿sí? Bueno, queridos míos, espero que les hayan gustado los premios. De verdad que estuve tratando de conseguir cosas que les gusten, porque sé que empiezan las clases y no muchas veces uno tiene ganas de empezar. Así que vamos a ver si esto es un empujoncito para que arranquen con todo y que tengan un gran año escolar. Los quiero muchísimo y los quiero ver participando a todos. Les mando un beso, son lo más de la vida. ¡Mua!